Todos los clubes, dentro del procedimiento, toda la documentación es verificada. ¿Pero por qué hablábamos de Wilterman? Porque fue sobre el filo. Con el resto de los clubes, bueno, la documentación ingresó, tuvieron el tiempo para verificar si faltaba algo, modificar algo. Pero hablamos específicamente del tema de Wilterman porque dio tiempo para el ingreso de documentos. Normalmente, cuando vemos este trabajo en la federación, se queda la dirigencia viendo si está todo bien, todo correcto, qué falta. Pero hoy, tiempo fue lo que no tuvo la gente de Wilterman. Pero sí ingresó la documentación, así que van a esperar en las próximas horas para que se oficialice quienes no van a estar para el fin de semana. Perfecto, Erlan. Te hago la última y tiene que ver con esto de la plancha para la nueva directiva de Wilterman, llamémoslo así. Finalmente, ¿en qué queda y por qué pasó esto con Mario Guamán? Nos causó sorpresa. Dialogamos con Mario Guamán, muy molesto. Se notaba la molestia en él. Decía, me bajaron prácticamente la candidatura. Según Mario Guamán, desde la misma administración de Wilterman, no le otorgaron la certificación que acredite el tiempo de dirigente que él tiene. Lo primero que él nos decía es, el año pasado, dentro del grupo que se presentó para elecciones, tenía la documentación respectiva y estaba habilitado. Pero de pronto hoy se hace esta observación y él señaló claramente e identificó a dos personas del club que no le extendieron esta certificación, que para evitar cualquier problema, volviendo al tema del tiempo que hoy fue el peor enemigo para Wilterman, tuvieron que reagrupar, rearmar la plancha. Pero Mario Guamán dice, voy a seguir trabajando con este grupo, pero con esta molestia que fue notoria. Perfecto. Y yo te hago una pregunta. Insisto, yo ayer hacía este comentario y lo preguntaba en la mesa y quedó en el aire. ¿Mario Guamán no era dirigente o no trabajaba en Palmaflor hace poco tiempo? Estaba coadyuvando con la dirigencia de Palmaflor, ¿no? En la contratación de jugadores, por el conocimiento que él tiene en el tema logístico, organizó un torneo internacional el año pasado en Villa Tunari. Entonces, estuvo coadyuvando, pero él fue claro desde el principio decirnos que no era parte de la dirigencia activa. Es más, Pablo, lo que nos llamó la atención fue que Mario Guamán fue habilitado como candidato en las elecciones del año pasado cuando estuvo con Gary Soria y tuvo que retirar su candidatura. Por eso la molestia de Mario Guamán. EGLE SPORTS